Una vez que yo me corté mal, usted simplemente a lo que se le hace, pero duro como un macho. Los actores colombianos que participaron en la telenovela Yo Soy Betty La Fea, presentaron en El Salvador la obra de teatro El Diván Rojo. La comedia romántica divirtió por más de una hora a los asistentes en su única función en el país. Lorna Quesada, Julio César Herrera y Natalia Ramírez pusieron todo su talento durante el monólogo que representaba las relaciones entre parejas desde una perspectiva psicológica. Demuestra el talento colombiano. Esta historia está escrita por Fernando Gaitán, lamentablemente ya no está con nosotros. Él fue el creador y el libretista de Yo Soy Betty La Fea, de Café con Aroma de Mujer. Esta es la primera vez que la obra se realiza fuera de Colombia en medio de las restricciones por la pandemia. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.